Entre tienda y tienda hemos encontrado ideas curiosas que inundan algunos espacios comerciales de arte y cultura. Las Galerías Adarbe y Setina del Centro de Murcia se han convertido en la sede de la segunda edición de Distrito Artístico. Se trata de un proyecto promovido por la Consejería de Cultura en colaboración con la Asociación de Promotores y Mobiliarios que pretende acercar el proceso de creación artística al público. Los participantes de Distrito Artístico han trasladado su espacio de trabajo habitual a estas galerías comerciales situadas en el centro de Murcia. Y es que este nuevo esquema de producción del arte permite un contacto directo con el público. En esta segunda edición las propuestas van desde las nuevas tecnologías pasando por el mundo de la animación o la artesanía. Una variedad de proyectos que los artistas producen y exhibirán al público hasta el próximo 25 de enero. El reciclaje de los materiales utilizados y la sostenibilidad del medio ambiente son dos rasgos comunes a la mayoría de los proyectos participantes en Distrito Artístico. En tiempos de crisis queremos hacer que los chavales se den cuenta de que hay que con pocos medios conseguir cosas. Y reciclar materiales para crear y por otro lado que la historia que contamos, que estamos construyendo, que trata sobre el mar, sobre salvar el mar, pues eduquen en ese valor de la ecología. Quiero saludar a todos los espectadores de la Siete Región de Murcia, que el mar no se puede ensuciar. ¿Vale chicos? Adiós, me voy a dormir. Bueno, comeré algo. Adiós, adiós. Estamos haciéndolo con tripa de tambor, de los tambores, de los clásicos tambores de toda la vida, que es tripa de vaca o de cordero, y vaquetilla y badana y algunas cosas más. Y un poco de reciclado que estamos usando materiales, probando materiales nuevos como son la radiografía y esas cosas para hacer las transparencias. Es un apartamento de 40 metros cuadrados, donde pretendo acercar al ámbito doméstico texturas y materiales respetuosos con el medio ambiente. El silistone de la bancada de la cocina está compuesto por cerámica, cristales, todo de otros compuestos. También queda muy original crear como este cuadro de aromáticas, que se puede poner en la cocina y tiene plantas comestibles. La vegetación autóctona como elemento decorativo, pero combinada con toques de diseño industrial, es el objetivo de otro de los proyectos incluidos en Distrito Artístico. Pasándonos en las técnicas artesanales tradicionales de Murcia, nos hemos centrado en el esparto para estudiarlo como material y como referencia, para poder utilizarlo en diseños de mobiliario, de textura o de elementos que se puedan diseñar y producir de una forma más industrial. Después de toda la parte de pruebas, de sacar el armamento del esparto a través de moldes, etc., viene una parte digital de diseño, el diseño de una forma de mobiliario urbano, de objetos que queremos sacar sin pasar por un proceso muy largo de maquetaje en materiales reales y nos permite también, a la vez, dotar ya las maquetas tres dimensionales con la superficie real. Además del esparto, otros elementos naturales como el papel o la cerámica son la base de algunos de los creadores que han participado en esta segunda edición del certamen. La construcción de libros y de tarjetas desplegables, de mecanismos hechos en papel, en cartón, que se quedan guardados en plano, entre páginas y que despliegan a la hora de abrir. Es un sistema que se utiliza muchísimo en literatura infantil, pero que de un tiempo a esta parte se ha hecho más popular y se lo encuentran en impresos de empresa, en publicidad y en diseño también dirigido para adultos. Esto es una colección de bisutería, yo digo alta bisutería porque me gusta que todo lo que tiene sea de mucha calidad, que está basada en los materiales de la naturaleza, realizada con materiales todos naturales y sobre todo cerámica. La cerámica es la base de todo lo que hago, el grés, la porcelana, los esmaltes, es lo que le da fuerza a cada uno de mis diseños. Los proyectos de animación realizados por este grupo de jóvenes diseñadores gráficos los sumergen en un mundo de ciencia ficción titulado Marca T. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la tradicional y la digital, sobre todo ahora que con las nuevas tecnologías es mucho más fácil realizar esta clase de animación y subirle a internet y darle a la gente todos los pasos que se van a desarrollar en esta animación para que sean más conscientes de todo este proceso, de la creación de los guiones, el historio y voz, la grabación, el dibujo y al final todo el montaje. La vez que está todo eso ya sería un producto final y bueno, nosotros lo tenemos enfocado sobre todo a internet porque creemos que ahora mismo es una ventana más directa para la difusión de los trabajos. Un pequeño cortometraje de animación de un minuto o así puede ser varios días, incluso una semana, según el nivel de detalle que lleve, de diseño de personaje, diseño de fondos, diseño de efectos. Pero los personajes de ficción saltan de la pantalla y se convierten en tres superhéroes que protagonizan una miniserie y diversas performances, además de otras actividades en las que se interactúa con el público. Son algunos de los proyectos de los colectivos Cloro y Bipolar de G. Elegimos adquirir la personalidad de superhéroes para actuar siempre desde el plano artístico, es decir, somos unos superhéroes del arte contemporáneo. El arte contemporáneo es muy hermético y es elitista, nosotros queremos desacralizar también un poco ese tipo de discursos, queremos hacer lo mismo y queremos acercarlo a la gente pero haciéndolo tangible. La mayoría de estos proyectos se difunden en redes sociales, en internet también se convocan algunas de las actividades que organizan los artistas. Aquí lo que se hace es que se trabaja en este espacio y se expone en muy poco tiempo, o sea, de hecho lo importante es el taller, ¿no? En este caso los temas son los colores, hemos empezado con azul, ahora estamos con amarillo, que ayer fue la inauguración, y nos queda el rojo y luego el blanco y negro. Y no se trata solamente del hecho literal de hacer cosas amarillas, sino de darle vueltas a qué significa el color amarillo. Y como los colores hay algunos creadores que eligen ideas menos tangibles para su presentación en distrito artístico. Solar Artworks es un proyecto de investigación que trata sobre un tipo de obra de arte público que se llama Solar Artworks, que de alguna manera utilizan la energía solar. Son un tipo de obras bastante novedosas en cuanto a que hace relativamente poco tiempo que se están realizando. En otros países, particularmente en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Norteuropa, algunos países de Asia y Australia. Y España, a pesar de su posición en cuanto a desarrollo de energía solar, no cuenta con ninguna obra de este tipo. Que este espacio sirva como espacio para que la gente, mujeres y hombres, se pregunten, pero sobre todo es muy importante que se pregunten en primera persona qué les resulta erótico. No qué resulta erótico en general, sino qué nos resulta erótico a cada uno de nosotros. Y dedicaremos un tiempo a cada sentido. La vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. El final del proyecto, ¿qué sería? Pues con toda la información recogida, con todo lo aportado, porque más allá de la información, también es que las personas que quieran aportar un objeto, una idea, una experiencia, una sensación, la recogeré y luego todo eso convertirlo en lenguaje artístico. Pese a lo conceptual de algunos de estos proyectos, los diez espacios han sido elegidos por su especial localización y visibilidad dentro de las galerías comerciales Adarbe y Cetina. Los locales estarán abiertos durante todas las fiestas y en ellos los artistas y creadores mostrarán a los visitantes todo el proceso de su creación artística. También estarán abiertos a recibir ideas que a buen seguro les inspirarán para una nueva cita con el arte contemporáneo de la región de Murcia.